¿Qué fue de Fran Moro? Francisco Moro Rueda, conocido como Fran Moro, nació en 1944 en Puerto Rico, pero en México sobresalió a través de telenovelas, por supuesto, una de ellas, Bodas de Odio, que actualmente se transmite por el canal de telenovelas, donde interpretó a José Luis. Posteriormente, haría telenovelas como Soltero en el Aire, El Engaño y Atrapada, además de que lo recordamos también por telenovelas anteriores como El Amor Nunca Muere, El Rojo Vivo, Conflictos de un Médico, Yara, Cartas para una Víctima y Pacto de Amor. También por la película Lola la Trailera 3 en 1991. Y bueno, Fran Moro se casó una vez mientras vivía en Puerto Rico, pero después se divorció. Tuvo un hijo también llamado como él. Fue presentador del programa Mundo Latino de la cadena Univisión, al lado de la también cubana Lucy Pereda. En los últimos años, radicó en Miami, donde falleció a causa de un infarto el 21 de junio de 1993, con solo 49 años de edad. En el año 2008, el señor Eric Onassis, amigo del actor Eduardo Yañez, reveló que el señor telenovela Ernesto Alonso había tenido un romance con Frank Moro, es decir, era homosexual. Pero nunca se supo, realmente nunca se supo. Hay muchos mitos alrededor de Frank Moro y de su muerte y de su vida. Ahí está, parte de lo que fue de este actor que hoy vemos en la repetición de bodas de odio. Gracias, como siempre, por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse a este canal, a dejar comentarios, y por supuesto que me acompañen toda la semana porque hay muchísimo de qué hablar. Al final de este video les doy también la opción de que vean otros de los videos que ya hicimos. Y también les comento que me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram, que es una cuestión mucho más personal y directa, ya me han estado mandando mensajes de ustedes y los contesto. Les mando un fuerte abrazo a los que ya me han escrito. Es Alejandro Z Radio. En Twitter, igual, Alejandro Z Radio. Y en Facebook, Alejandro Z Show. Nos vemos mañana para seguir informados de lo que pasa con los famosos. Hasta mañana. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Z Show. Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Z Úniga presenta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!